No cambió mucho, estamos igual que siempre, por lo que estamos pasando en estos momentos no hay mucha variedad de lo que era antes, estamos igual, trabajamos normal, no hay mucha gente que falleció, nada, está tranquilo. Con el tema de los horarios, ¿cómo están haciendo? ¿Tienen algún tipo de horario restringido o especial? Sí, sí, tenemos guardia, no están todas las personas trabajando, los empleados no están todos ahora, y sí, está bastante restringido. ¿Cómo se hace una vez con el fallecido? Me imagino que las horas son menos para despedir. Hay un protocolo de la empresa que si es por un horario, hay que sepultarlo en el día, de acuerdo al horario que entra. Si entra a la tarde y tiene que quedar toda la noche, se queda, pero se cierra la funeraria, la gente no queda, permanecen en la sala 5 personas, 6 más o menos, es el protocolo de la empresa, digamos. ¿Y los familiares acatan a las medidas? Sí, sí, totalmente, totalmente, sí. Ellos están de acuerdo con eso. ¿Cuántos me dijiste que eran las horas para poder despedirlo? Y mira, depende del horario que entra, ponerle que entren a las 10 de la mañana para las 3 de la tarde, 4 más tardarse, ya se está retirando de sala el fallecido. ¿Tienen alguna medida también los empleados de la empresa con el tema de la higiene y demás? Totalmente, sí, sí. Todo el protocolo que requiere esto, que estamos pasando, que estamos viviendo. Sí, todo. En la provincia todavía no se registró ningún caso de coronavirus, pero en caso de haber algún fallecido por el virus, ¿hay algún protocolo especial o demás para trabajar en ese caso? Sí, lo que sabemos es que no se trae al lugar, los familiares no lo ven, no se despiden en estos casos, como es el protocolo de cremación, serían las medidas que se toman, ¿no? Es eso, sí. A ver, si bien hay un protocolo que nosotros como Cámara de Empresas Fúnebres hicimos llegar a cada uno de los miembros, existe un protocolo en el cual hemos decidido, en el caso que hubiese el coronavirus, ojalá nunca llegue, y que el sanatorio o el hospital no informe debidamente para que se puedan tomar los recaudos, porque acá hay un problema de información, ¿sí? Si no nos informan, corremos riesgos todos. En el caso de que exista el fallecimiento de una persona con coronavirus, nosotros tenemos el protocolo de que, si bien está estipulado a nivel nacional, que el sanatorio nos tiene que proveer el cuerpo del fallecido con coronavirus ya en una bolsa para fallecidos, nosotros tenemos que retirar el cuerpo, traer a nuestra morguera, higienizar eso, esterilizar, introducir en el ataúd, y el familiar siquiera puede despedirse, únicamente con un máximo de tres metros de distancia, ¿sí? y después directo al cementerio. Si bien en casos que son fallecimientos normales, existe un problema. Nosotros sabemos que hay un dolor distinto en la gente porque no existe el riesgo de contagio, pero nosotros en nuestra cochería, y la mayoría, se ha tomado todo el recaudo. Hay gel en, alcohol en gel, hay agua con alcohol, los vallos se higienizan constantemente, y en pocos casos que, gracias a Dios, no hubieron con el coronavirus, pero en los casos de un fallecimiento normal, nosotros permitimos un velatorio mínimo de una hora, únicamente el ingreso de los familiares primarios, directos, padre, madre, hijo, y que en nuestra sala no estén más de cinco personas, ¿sí? Este, no permitimos aglomeramientos, y hablamos con los familiares de que si necesitan más, vayan rotando, si pueden, y que no haya aglomeramientos fuera de nuestro edificio, porque podríamos tener inconveniente. Todo eso lo estamos haciendo sabiendo el dolor de cuando se pierde un familiar. Este, y también tratar de atender bien a la gente, como en todos los casos, como siempre lo hicimos, pero tampoco que vayan desmedro en nuestro trabajo, porque este es el último momento de un familiar que despide. Si bien algunos municipios en el interior han sido un poquito más rígidos, hay municipios que siquiera permiten velatorio, siquiera permiten que el familiar ingrese con el cuerpo y el coche fúnero a los cementerios, acá hasta ahora no ha sucedido eso, y en buena hora, porque el dolor de perder a un familiar, cuando uno lo conoce, recién sabe lo que se siente. O sea que todavía se está acompañando hasta el cementerio a enterrar. Y nosotros llevamos en el coche fúnebre el féretro, y ya a partir de ahora estamos obviando también el coche acompañante, porque si bien el coche acompañante es parte de un servicio, también estamos expuestos a que nuestros choferes y los familiares, en un lugar cercano, en el mismo vehículo, estén expuestos a un contagio. ¿Cuáles son las medidas que están tomando acá como empresa, con el tema de la higiene también? Me imagino que mucho alcohol en gel también para los empleados. Y los chicos tienen barbijo, anteojos, guantes, y constantemente se está higienizando todos los lugares donde se toque la mano. Se está tratando de tener la mayor protección, porque no sabemos en qué momento va a llegar esto. Y sí, el higiene siempre existió. Tenemos que cuidarlo un poquito más de lo que siempre nos cuidamos, porque siempre se cuidó. Pero la higiene siempre en una funeraria es lo primordial.